Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre que te depara según tu signo zodiacal con el mejor horóscopo y tus números de la suerte. Aries Buen momento para comenzar a hacer las cosas que te gustan y te entretienen más. Si gustas de un deporte, comienza a practicarlo, será excelente para tu salud y te permitirá sonreír más durante el día. Posibles sentimientos de culpa se gestarán en ti el día de hoy gracias a una acción que realizaste en el pasado y que trajo malas consecuencias para otros, olvida lo ocurrido y si necesitas pedir perdón a alguien, hazlo sin temor, si bien esa persona no te perdonará de buenas a primeras, con el tiempo lo entenderá. Un dinero adeudado puede llegar el día de hoy, úsalo para pagar deudas que tienes acumuladas, no lo gastes en cosas que no necesitas. Tus números de la suerte son 18, 26 y 29. Tauro Estás dejando de lado tu presencia como un factor importante en un equipo de trabajo, no optes por hacer todo en solitario, independiente de lo bien que te sientas durante el proceso de trabajar por ti mismo. Serás evaluado el día de hoy por tu desempeño y tu habilidad para solucionar problemas en grupo, no importa si se trata de estudios o de trabajo, debes comenzar a compartir y ser más participativo. Si estás estudiando, debes siempre recordar que los maestros observan y evalúan bien a quienes muestran interés en sus clases y generan debate sano frente a los temas que están enseñando, si crees que no estás participando lo suficiente, comienza desde ya a hacerlo. Tus números de la suerte son 33, 35 y 37. Géminis Hay cosas y situaciones en tu vida que no te están sirviendo para cumplir ni con tus obligaciones laborales ni con tu salud. Deja ir lo que no esté funcionando, por doloroso que esto sea. Si se trata de una relación de pareja que ya está en una crisis que no tiene vuelta, opta por dejar libre a esa persona, por el bien de ambos. Debes mantenerte firme en tus decisiones, estás titubeando mucho a la hora de defender tu posición frente a los demás. Siempre es importante ser fiel a uno mismo y cuando has comprobado que tienes la razón en un tema, no agaches la cabeza, por mucho que otro quiera que lo hagas. Tus números de la suerte son 5, 10 y 12. Cáncer Escuchar a los demás en sus opiniones es importante. Toma siempre en cuenta a tus compañeros de trabajo y también presta oído atentamente a lo que tu pareja quiere comunicarte. Estás en una buena época de tu vida y lo notarás el día de hoy. Puede ser una buena idea el celebrar este buen momento con alguien que amas. Si te encuentras soltero, comienza a conocer más personas, porque nunca sabes dónde puede estar el amor. Si alguien te conversa o intenta hacer contacto contigo, ya sea en persona o a través de una red social, da el espacio para conocer un poco más a quien te habla. Si decides que no irá a algo romántico entonces no le hagas falsas esperanzas. Tus números de la suerte son 29, 34 y 46. Leo Pensar bien las cosas es siempre un buen consejo, pero en este momento estás pensando demasiado y se está volviendo un problema, ya que está generando dudas e inseguridades, algo que Leo no tiene como costumbre. Puedes enfrentarte a un problema que necesitará de tu intervención el día de hoy. No intente solucionarle la vida a todo el mundo, comienza a vivir tu propio camino y el que estás formando con tu pareja, si es que la tienes. Un amigo quiere decirte algo importante, pero eso tendrá que esperar, ya que deberás cumplir con una tarea importante, no te distraigas, siempre habrá tiempo para asistir a los cercanos, hoy no es el día. Tus números de la suerte son 4, 11 y 12. Virgo La vida avanza rápido y en los tiempos que corren esto se nota cada día más. No generes estrés en tu interior, ya que puede traer consecuencias malas para tu salud y no querrás pasar por esto. Ciertas situaciones que has enfrentado y por las cuales estás esperando alguna solución podrían volver a presentar un problema el día de hoy, ten paciencia porque ya se solucionarán. Cuando quieras hablar sobre tus asuntos personales, dale ese espacio a tus amigos o a tu pareja, no lo hagas con desconocidos, ya que no te conocen tan bien y pueden darte malos consejos. Si tienes un asunto que resolver que no puede ser discutido con tus seres queridos, es mejor que vayas a ver a un especialista en el tema. Tus números de la suerte son 15, 36 y 48. Libra Estás comenzando a soltar tu pasado y eso está muy bien. Es importante vivir en el presente y apreciar lo que está resultando bien en este momento, no te equivoques en pensar que nunca más debes recordar las cosas que viviste, sino que cuando te des cuenta que estás repitiendo una acción que te trajo problemas antes, tomes aire y desistas. Esto se llama recular y nos ayuda a no cometer los errores que nos han traído malas consecuencias en nuestra vida. Una persona que está muy interesada en ti te demostrará que puede ser un buen prospecto de pareja, dale la oportunidad de expresarte lo que siente por ti, nunca sabes si esa persona podría ser alguien que te entregará el amor que mereces. Tus números de la suerte son 1, 4 y 12. Hora de tomar un descanso y planear las vacaciones que pueden estar prontas a llegar. Si tienes suerte, no escatimes en gastos y date la oportunidad de conocer nuevos parajes y nuevas personas. Si estás sin pareja, aprovecha de realizar este viaje con una persona de confianza, será una experiencia inolvidable para ambos. Si estás comprometido y tienes familia, es un buen momento para llevar de paseo a todos los integrantes de tu núcleo. El amor de pareja merece ser alimentado y las experiencias nuevas son un combustible único para hacer marchar bien cualquier relación. Tus números de la suerte son 21, 36 y 47. El amor está en una etapa un tanto fría por lo que debes preocuparte de volver a encender la pasión si quieres conservar a la persona que amas. Un momento juntos a solas, si es que tienes hijos, es lo que necesitan. Siempre puedes pedirle a una persona de la familia que te ayude en este asunto y regalarse, como pareja, una noche romántica. Recuerda que una parte fundamental de la relación es la pasión. Si te encuentras soltero, puedes siempre conocer a alguien para pasar un buen momento, estás en una buena etapa para hacer eso, no lo dejes para mañana. Tus números de la suerte son 13, 14 y 25. Capricornio. Gastos imprevistos pueden mellar tus ahorros el día de hoy, no te alteres ni te pongas nervioso por esta situación, no todo en la vida es dinero y puedes volver a recuperarte más adelante. La vida tiene planeada una sorpresa para ti que podría llegar durante la jornada, no comas ansias y espera por ella. Deudas del pasado que nunca regularizaste podrían hacerse presentes y traerte problemas, si cuentas con el dinero para pagarlas en este momento, te recomiendo que lo hagas, si no podrías perder mucho más que dinero. Una posible herencia o una dinero extra que no esperabas llegará pronto, pero presentará conflictos en el hogar sobre qué hacer con el dinero, opta por ahorrarlo. Tus números de la suerte son 41, 44 y 49. Acuario. Para los acuario que estén teniendo problemas en su trabajo por falta de inspiración, hoy será un excelente día. Eres una persona creativa, pero puedes haber estado en un periodo de sequía, por lo que no te preocupes, ya que es normal. La vida presenta oportunidades que no habías considerado, como conocer gente nueva el día de hoy, dentro de las cuales podría aparecer una persona que cambie tu vida para siempre en el aspecto amoroso. Un nuevo camino se está abriendo ante tus ojos, déjate sorprender y atraer por él, porque será muy positivo para ti. Tus números de la suerte son 1, 2 y 15. Pisces. Una bajada en las ganancias podría provocar que Pisces se sienta decaído el día de hoy. Posibles problemas en el trabajo, no te hundas en ellos, sino que trata de salir siempre a flote, bien en tiempos mejores. Una persona te hará pasar un mal rato, no te dejes amedrentar por otros, defiéndete, pero no entres en conflictos de gran tamaño. Un amor que crees no correspondido estará cerca tuyo el día de hoy, trata de sincerarte con esa persona para liberarte de lo que te está haciendo mal. Tus números de la suerte son 16, 33 y 34. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.